Domingo 15 de octubre, haremos historia nuevamente. Y Noticiero Venevisión estará allí con todo su equipo técnico y humano para llevarle al país las incidencias de las elecciones de gobernadores en su operativo. Democracia 2017, elecciones regionales, integración, dinamismo, inmediatez. Operativo Democracia 2017, elecciones regionales, domingo 15. Mucho más que ver, Venevisión. Operativo Democracia 2017, elecciones regionales, integración, dinamismo, inmediatez.